Estamos celebrando un acto muy importante, una rueda de prensa sobre la memoria histórica. Un primer acto en el Parlamento que va a atraer muchos más para que la implicación de las instituciones europeas ponga de verdad la memoria histórica de España en el plano donde debe. Pero ahora mismo tenemos, yo creo que dos protagonistas que nos van a explicar a qué han venido dentro de este contexto de la memoria histórica y en este trabajo de los diferentes grupos parlamentarios y diputados a este Parlamento. Bueno, hemos venido fundamentalmente a pedirle a la Comisión Europea, al Consejo, al Parlamento que impida al gobierno español hacer un nuevo truco por el que permita que ex-ministros del franquismo que firmaron condenas de muerte de nuestros compañeros, que torturadores que nos torturaron, que carceleros que nos encarcelaron, que gente que participó en el robo de bebés, sea extraditado a Argentina. Esa es la idea que tiene el gobierno español de la justicia universal. Muy bien, la querella argentina y usted nos puede decir muy bien ese acompañamiento de los jueces, las instituciones argentinas. Resulta paradójico, ¿no? Sí. Bueno, hay varias paradojas aquí. La primera paradoja es que la justicia española que ha investigado y sigue investigando crímenes contra la humanidad cometidos en distintos lugares del mundo, se niegue a investigar los crímenes de la misma naturaleza cometidos en el país. Luego, el hecho de que la querella, yo lo comentaba antes, el hecho de que la querella se ponga en Argentina tiene que ver, además de que está consagrado legalmente el principio de justicia universal en Argentina, tiene que ver fundamentalmente con la importancia que tuvo la actuación de la justicia española para que termine la impunidad en Argentina. Terminó absolutamente, cuando parecía absolutamente imposible. En ese sentido, quiero recalcar que en Argentina se votaron leyes asimilables a la ley de amnistía por un parlamento democrático en forma ampliamente mayoritaria. 12 años después, ese mismo parlamento anuló las leyes, ¿no? Con una atribución que no tienen los legisladores, sino que tienen los jueces, normalmente que se anula una ley, pero sin embargo fue tal la presión que se ejerció por parte de la sociedad e internacionalmente a través de diversas instituciones que se terminó con la impunidad. En ese sentido, para nosotros este acto tiene suma importancia porque creemos que hay que acorralar la impunidad del franquismo para terminar con ello y que esto puede ser muy eficaz y la querella argentina está cumpliendo un papel, sin duda, en ese sentido. Muy bien, pues hoy es el primer acto. Nos acompañan diferentes diputados, pero los voy a pedir que brevemente nos digan qué ha significado el acto de hoy. Bueno, pues yo creo que era muy importante, es muy importante contar hoy con la presencia de representantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querida Argentina contra los Crímenes del Franquismo, porque hoy es un día para alzar la voz aquí en el Parlamento, denunciando esa impunidad con los crímenes del franquismo que estamos viviendo en el Estado español, denunciar también aquí en el Parlamento que la transición fue un proceso donde se perdonó a los verdugos y se olvidó a las víctimas y sobre todo decir que no podemos estar hablando de la Europa, de las libertades, mientras la Unión Europea continúe callando ante esta impunidad. Bueno, ha sido un acto emotivo, ¿no?, también para ti. Sí, bueno, emotivo porque además tenemos familiares de la hermana de Salvador Puchantique y una sobrina de Puig Piedemun, que son dos personas que fueron afusiladas por el franquismo y evidentemente ha sido muy emotivo, yo creo que nosotros necesitamos poner, terminar con la impunidad que se vive en España, esta anomalía que representa España en la Unión Europea, donde no ha habido un proceso de recuperación de la memoria democrática, de reparación de las víctimas y de condena de los culpables, ¿no? Yo creo que en eso y por eso estamos todos los diputados y diputadas hoy aquí trabajando y evidentemente tener a los representantes de la carrera argentina hoy es todo un honor. Eso es un gainera gaur reún, bere si, ¿eh? Martzoaren Iruko, equitaldia que ospatzen e hongo dira eta gubitartean memoria historicoari buruz, kitaldi gura esantzua, ¿eh? Ba, guretzako oso egun importantea da, ipatu duzuna gatik, horregatik da inimportantea emena hotza altxatzea, danok elkarrekin impunitatearen kontra, esateko baiet, hori menaren memoriaren alde gaudela, justizaren alde, egiaaren alde, eta hori ba, impunitatea bukatzeko, eta hori da gure compromisa, hemen guztiona horren alde lan egitea. Hoy hemos recordado hasta el presidente de Compaix, ¿no? Efectivamente, sí, hoy es también el día que conviene recordar a presidente de los compañeros, secuestrado, juzgado, con una farsa y ejecutado por el régimen franquista. Hay que agradecerle a los compañeros, a Argentina, esa generosidad y esa devolución de derechos que nos está, con el que nos está, con el que está trabajando. Nosotros debemos, en fin, retomar esa iniciativa argentina y convertir la emoción en justicia, convertir la emoción que hoy podemos sentir todos en decisiones, en recuperación de la dignidad, en recuperación de la memoria y, en definitiva, también en recuperar nuestra dignidad como pueblo, como pueblo español, catalán, vasco, etc. Bueno, pues hoy está claro el objetivo de todos nosotros con determinación y quiero agradecer especialmente también a Argentina es implicar a las instituciones europeas para cambiar el concepto que España tiene sobre la memoria histórica. Gracias.